Recuerdo Recuerdo cuando llorabas sobre mi pecho Tus lágrimas se enjuagabas con todo amor Tus sueños que tú soñabas eran tan míos Que tus deseos con toda mi alma te los brindé No quise negarte nada, tan solo ansiaba Brindarte solo cariño todo mi ser Quizá ese fue el origen de tus errores Te equivocaste, no comprendiste mi corazón Nunca llegaste a conocerme Tus pasos siguen equivocados ¿Dónde está la magia de este gran amor? Por mal camino vas sin regreso Cuando lo entiendes que te hace daño Cuando lo comprendas Será tarde ya Cuando llorabas sobre mi pecho Tus lágrimas se enjuagabas con todo amor Tus sueños que tú soñabas eran tan míos Que tus deseos con toda mi alma te los brindé No quise negarte nada, tan solo ansiaba Brindarte solo cariño todo mi ser Quizá ese fue el origen de tus errores Te equivocaste, no comprendiste mi corazón Nunca llegaste a conocerme Tu pasos siguen equivocados ¿Dónde está la magia de este gran amor? Por mal camino vas sin regreso O no le entiendes que te hace daño Cuando lo comprendas Será tarde ya Música 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 Gracias por ver el video